La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sus ejércitos han expulsado a los musulmanes de Granada unificando el territorio de España Para honrar esta trascendental victoria de la fe cristiana Suplico a vuestra santidad conceda a Fernando y a Isabel el título de Muy Católicas Majestades El supremo pontífice oirá al decano del sagrado colegio Giuliano Cardenal de la Ropere Santo Padre, otorgar a los españoles tan extraordinario título desairará al resto de los monarcas europeos El rey Carlos de Francia no ha sido menos ardiente en la defensa de la única y verdadera fe Vicecancillar Vuestra santidad ha solicitado al rey de Francia que inicie una cruzada para defender las costas italianas de los musulmanes Y su alteza actúa con ambigüedad Aunque el ejército francés es la mayor fuerza militar del mundo conocido, él actúa con ambigüedad ¿Por qué? Tal vez su fe no esté a la altura de su pasión ¿Qué dice el consistorio? ¿Aprobaciones? 16 ¿Desaprobaciones? 4 Vicecanciller Y ahora una petición de Lorenzo de Medici que concierne a su hijo, Giovanni El más consciente ser de la tierra es el hombre Pero nuestra existencia debe tener una finalidad Dios nos ordena a pensar, observar y crear No, Alessandro Nos ordena desempeñar un servicio altruista por el bien de la humanidad Es el único modo de salvar nuestras almas De su santidad Para ti Giovanni de Medici Me han nombrado cardenal Vaya Enhorabuena Enhorabuena, sí Bien, amigo mío Gracias Gracias Muy bien Enhorabuena Algo Más Un Y Y Y Y Gracias por ver el video.